Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Saludos, saludos, los guetorianos de aquí del municipio de Consuelo. Estamos pasando por Consuelo, donde vamos rumbo a donde el honga blanco, conocido como blanco, el brujo del cementerio del 7, de la entrada de Ato Mayor del Rey. Señores, donde vamos a estar entrevistando a ese ícono de nuestra religión vudú. De antemano, gracias a cada uno de los guetorianos por el apoyo masivo que todos los días nos vienen dando en lo que se llama la plataforma y el proyecto Giovanni Guetto. Gracias a cada uno de ustedes. Señores, una vez más, reiteradamente, saludo a la gente de Consuelo, los consuelenses. Ay, mamá, rompe. Señores, ya estamos a 7 kilómetros de lo que se llama Ato Mayor del Rey, donde la tierra del cítrico, señores, ¿verdad? Donde venimos a entrevistar a este ícono de nuestra religión vudú, donde él va a estar contando su historia. Como siempre, oigan bien, nosotros no nos responsabilizamos con el brujo que usted decida trabajar. Ustedes saben, antes de toda esta controversia de estos ladrones que han aparecido, como mucha gente dice, ah, no, Giovanni, que toda la gente que tú entrevistas son ladrones. Bueno, ya ahí son problemas de ustedes, lo siento, en un sentido, porque yo no mando a nadie a trabajar. Usted, si le da vibra al brujo, usted decide trabajar, usted trabaja. Porque es más fácil engañar a las personas que decir que lo engañaron. Ya estamos llegando donde el brujo blanco, donde vemos su jipeta, su altar de reglamento, donde el hombre trabaja. Recuerde que para llegar aquí donde el brujo blanco, usted solamente tiene que coger la carretera San Pedro-Ato Mayor, y 7 kilómetros antes de llegar a Ato Mayor, usted se va a encontrar con el altar de Lungán Blanco. Vamos allá. Saludos, buenas, bendiciones a todos los historiados del mundo. Señores, recordándoles a ustedes que hoy nos encontramos en el kilómetro 7 de Ato Mayor, llegando a Ato Mayor, donde le dicen la virgencita, donde vinimos a entrevistar a Lungán, al brujo blanco. Aquí vemos la máquina de él y su lugar de trabajo, donde él nos va a estar contando una vez más su historia, sus vivencias y muchas cosas que él nos contó en la primera entrevista. Nada, vamos allá. Gracias a la misericordia. Vemos aquí los puntos. El hombre, ustedes saben que hoy es viernes. Él está trabajando. Miren aquí, qué preciosura. Ven aquí. Con gracia la misericordia. Ven aquí para que ustedes vean. Wow. Ven aquí, señores. Recordándoles a ustedes que estamos donde elungán, el brujo blanco. Vamos allá. Con gracia la misericordia. Precioso, señores. Esos son reglamentos. Las ceremonias son las que anuncian los espíritus. Cada espíritu, cada punto de lo que hay aquí, son los espíritus que hoy él va a trabajar. Entonces, ya automáticamente, cuando tú haces la ceremonia, tú estás anunciando a esos espíritus. Vamos allá. Saludos, manito. Saludos. Agradecido del pueblo y alto mayor, del público dominicano. Muy agradecido. Tú eres un hombre muy agradecido, hermano, por lo que yo veo. Sí. Bro, quiero hacerte una pregunta. Bro, quiero hacerte una pregunta. Vamos a iniciar. ¿Qué significa cada punto de esta ceremonia que yo veo que tú tienes ahí? Muy bonita, por cierto. Miren aquí, señores. Esos son cada punto, son cada misterio. Ajá. Cada misterio, porque esos son los inicios que ayudan al trabajo. Que más lo vienen los misterios, ahí se acercan mucho más los misterios. Ok. Hay que cualquier espíritu que pueda acercarse ahí, esos son sus pasos para que puedan llegar. Ok. O sea, que cuando tú automáticamente haces un tipo de esta ceremonia, ya tú estás anunciando, ¿verdad? Estoy anunciando. Y cada espíritu tiene su ceremonia. Ok. Podemos explicarle más o menos. Yo veo cierto punto. Yo creo que cada... Sí, esto es del Iqba. ¿Este es del Iqba? Sí. Ok. ¿Podemos explicarle al público qué es? El Iqba es el que abre el camino, el que da la puerta al otro trabajo. Y este es del Iqbaón, varón de cementerio. Ok. Sí. Ajá. Y lo demás, ¿podemos explicarle? Lo demás son el signo de cada misterio, porque usted sabe que hay tiempo que uno no puede coger ciertas ceremonias. Ya cuando hicimos así, le hicimos ceremonia a la familia. Oh. Vamos a seguir uniendo la familia. Ok. La familia ya es con todo el espíritu. Son entre familiar y ahí se unen. O sea, ayudan con cualquier trabajo, con cualquier cosa nos puede ayudar. Ok. Otra pregunta, bro, dentro del mismo tenor. Ustedes, tú trabajas con la escetoría haitiana, ¿verdad? Con la brujería haitiana. Yo, yo más con vaina de haitiana que yo, que yo. Y, ¿cuál es la diferencia entre el vudú haitiano y la 21 división dominicana? Porque aquí tenemos un error. Mucha gente dice, ah, no, que yo no soy del vudú, yo soy de 21 división. ¿No sería lo mismo? Oye, están equivocados en las mismas cosas. ¿Por qué? ¿Tú entiendes que la misma cosa? Porque es la misma cosa. Porque dice uno, igual que tú ves el agua, hay un agua fría y hay otra caliente. Sí. Eso sucede. La dulce, eso viene de cosas frías. Entonces, eso son cosas que hacen cosas dulces. Entonces, el caliente hace de todo, hace muchas cosas de todo. Ok, entonces, ¿tú entiendes que el vudú y la misma historia son los mismos espíritus? Los mismos espíritus. Los mismos dulces también hacen daño, por más que no creas. ¿Qué tú le puedes explicar a la gente sobre esos temas, de alguna historia de esos espíritus? Que la gente dice, ah, no, que yo veo algo con magia blanca. Y no saben que muchas veces esos espíritus están más peligrosos. Oye, la magia blanca. Ajá. Eso dice magia blanca. Eso viene de shimoku, mamá shimoku. Shimoku. Ajá. Y algo más maldaoso en esa vida que cualquier otra cosa. ¿Es verdad? Sí. Shimoku. Tú le puedes dar qué comer, shimoku. Y se enconde detrás de la casa y dice que no comió. Entonces, hasta que dice que no comió, te hace daño. Entonces, magia blanca, magia negra, todo hace daño. O sea, todavía tú dándole comida a mamá shimoku. ¿Cuál qué espíritu se asiente en los cuadros? Como mamá shimoku. Shimoku. Mamá shimoku viene siendo del cementerio, ¿verdad? No, 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 no. Shimoku es el... Nosotros decimos donk vitacion. Danzi vitacion. Ok. Danzi. Como es la raíz, es la primera raíz. Ok. Tú entiendes, es que si shimoku, también shimoku lecba, no dan, donde pasa, no tiene nada. No hay cómo pasar. No hay cómo pasar. Wow. O sea, que antes de tú invocar, sea cualquier tipo de trabajo, tú tienes que primero invocar a Dios, luego... Invocar a papá Dios. Es el primero, porque es el más grande. Es el que uno nunca puede meterse con él. Porque él es algo que te da la vida, pero te da como tú buscas tu vida. Tú naces con tu don, pero tampoco es para meterte con él. Exacto. Ok. Ok, ok, ok. Tú no invocas, como te digo, porque son dos. Sí. Y eso hay que invocarlo obligatoriamente. Todo tipo de trabajo, cuando se va a hacer obligatoriamente, hay que invocarlo. Hay que invocarlo obligado. El que no lo invoca, entonces no tenés nada. No tenés nada. Está perdiendo tu tiempo. Wow. Blanco, yo vi en una entrevista que tú dijiste que muchas veces, cuando tú estás haciendo un trabajo, tú tienes que trabajar. Y están haciendo culto, los espíritus no llegan. Tú no puedes explicar bien, porque el tipo como que te interrumpió y tú no pudiste dar tu explicación exacta. Explícanos de eso. Mira lo que pasa, que tú sabes que esta religión es algo también que respeta a la iglesia. Sí. Hay cierta gente, por su mala conducta, no lo respeta. Pero en cierto, hay que respetarlo. Porque si yo antes sentaba en esa silla, yo llamo el de allá arriba. ¿Por qué razón? ¿De dónde venimos? Sí. Ahora mismo yo soy un humano igual que tú. Exacto. Ahora cuando sube el misterio, ya es otra cosa. Entonces el misterio respete ese día. Es igual que hay misterios que dicen que cuando no está, cuando está Dios tirando su cañón, en creol, ¿se puede? Sí, claro. En creol se dice, Díselo en español para que la gente pueda entender que cuando Dios está tirando su cañonazo, no puede coger la calle. Los espíritus. Hay espíritus, algunos. Sí. Pues algunos que no le importan. Ok. Ok. Pero lo mío sí lo respeta. Todo, todo, todo. Ok. O sea que tú, cuando un ejemplo, si hay una iglesia ahora mismo, un culto, y tú vayamos un espíritu, el espíritu no llega. No, eso se lo puede preguntar cualquiera. Ahí al lado mío había una iglesia ahí. Cuando esa gente estaba haciendo su culto, yo podía tener, oye, 20, 30 gente. Yo paraba de trabajar, le daba su espacio. Luego, el otro día yo trabajo. Wow, man. Porque hay que darle su espacio también. Increíble, increíble. Y hablando de eso, tú, tú vas a la iglesia también. Tú a veces vas a la iglesia. Me invitas, yo voy. Cualquier que me invita, yo voy. Tú vas a la iglesia. Claro. Tú no tienes ese miedo de que, ah, que me vas a arrepender. No, que arrepender, ¿por qué? Arrepender, ¿por qué? Porque si un pato no se acerca a mí, porque hay cristianos también que están en un error. Sí. Que es porque el brujo cree que un satán es un diablo. Wow, man. Y eso no es así. Palabra profética. Porque si tú no te acercas a mí, ¿cómo voy a arrepentir un ejemplo? Diablo, mano, bravo. ¿Cómo me voy a arrepentir? No voy a arrepentirte, pues. Oye, mira, te voy a decir algo. Hay un solo muchacho de aquí, pero yo lo veo que él, déjete tú, men. Y hay un solo muchacho que yo vi que vino aquí, que ningún cristiano lo ha hecho aquí, ni ningún pastor. Y yo, para mí, yo diría que en un sector debe de haber una sola iglesia. Oye, debe de haber una sola iglesia, no puede haber 20 iglesias. ¿Por qué la razón? Porque si un solo Dios que estamos sirviendo, tiene que servirle a una sola iglesia. Entonces, vino un muchacho ahí, pero yo, él me dio loco de la mente, y él me dio otro. Pero vino aquí, él es cristiano. Sí. Vino aquí a predicarme. Y lo hizo una señora también, un señor. Y yo lo acepté, porque yo no lo puedo arrepentir. Lo que pasa es que él, que venga, no es que está participando con esto. Exactamente. Pero tiene que acercarse a mí para yo poder. Sí, y así de alguna manera, en algún momento, tú te puedes arrepentir. En algún momento me puedo arrepentir. Porque muchos lo que hacen es reprender, que es hijo del diablo, que es que se yo, que es. Si el que está arrepentiendo es madre del diablo todavía. Ay, mi madre. Claro. Ay, mi madre. Porque si yo le doy el respeto, si yo tengo, si yo, todos los brujos, aunque algunos quieran decir, y que quieran, no, todo el mundo tiene un temor. No, pero hay uno por ahí que se compara con Jesucristo. Yo no sé, es que se quiere comparar, que se compara. Pero esos son problemas de ellos. Yo, 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 yo mismo he ido en tumba cuando voy al cementerio. Yo ya busco un muerto. Si un buen cristiano, yo no me lo puedo llevar. Yo quería que tú contaras de eso. ¿Cómo funciona? Cuando tú llegas, ¿cómo tú te das cuenta? ¿Qué hace el muerto? ¿Qué dice? ¿Cómo tú sabes que es cristiano? Si no lo dice en la... No lo dice, pero cuando tú vas, porque el muerto... Cuéntanos una historia de algún tipo de trabajo que tú estabas haciendo. Ok, ok, ok. Ok, miren, yo, eso pasó en Haití. Ok. Eso pasó en Haití. Entonces, yo fui a una tumba a levantar un muerto. Yo no pude llevármelo. Yo hice todo lo que yo hice, no pude llevármelo. ¿Me entiendes? ¿En serio? Entonces eso tembraba. O sea, es que cuando tú, tú, tú vas a tocar... Como hay mucha gente que van del barón de cementerio y dan fuego, y eso es algo, mira. Sí. Muy jodón. ¿Al barón de cementerio no no se puede? No, no se puede. Sí, al menos que no el que te sube en la cabeza, que le da fuego, para hacer tú un sanamiento, lo que sea. O tú, tú no puedes, porque eso es algo religioso también, el barón de cementerio. Entonces, cuando yo fui a levantar ese cristiano, yo no pude. Y cuando fui a buscar ese muerto, yo no pude. ¿Por qué no? ¡Wow! Porque todo eso tembraba. Todo eso tembraba, todo eso, el cementerio entero tembraba. Tuve que dejarlo y salir huyendo, porque qué voy a hacer. ¡Anda al día! Entonces hay gente que no... O sea, cuando tú fuiste, ¿cómo ustedes sacan los muertos? ¿Cómo se sacan los muertos? ¿Cómo muertos se saca de...? Bueno, te cuentes. Aunque tú no cuentes el secreto, pero... Ok, aunque no te cuentes todo el secreto. Ok. El que un brujo mata, mata, o si no, no es tanto el brujo, un diablo. Sí. Que tú tienes, esa persona tiene su negocio con ese diablo. Cuando se va a levantar, se levanta igual que tú. ¿Ah? Igual que tú, en persona. Pero si es que murió así, por cosa natural, tú puedes levantar el espíritu. ¿Entiendes? Sí. Ese espíritu te puede servir. ¿Entiendes? Te puede servir. Ok. O sea, que cuando tú... Un ejemplo... Eh... Nos estamos refiriendo a cuando venden una persona, ¿verdad? Sí. Cuando venden una persona, la persona se levanta igual que... Igual que tú, sabe todo. Pero ¿cómo así? ¿Tú no puedes especificar un poquito más para que la gente pueda... Igual que tú, tú ves como usted el don ahí durmiendo. Sí. Así mismo, así mismo se pone el... Así mismo, así mismo se pone. Tú no puedes contar una historia de alguna persona que el espíritu se haya comido, como ustedes dicen. O sea, ya cuéntanos. Yo tengo un tío mío que... Ajá. Que se lo vendieron. Entonces, al través de... Cuando tú vas... En... Al través de cuatro o cinco años, abrimos y cuando vamos, encontramos el... La vaina, la caja, limpiecito. Vacío. Vacío, limpiecito. Sin tener nada, nada. Limpiecito. O sea, espérate, espérate. ¿Y dónde está ese muerto? Cuando venden una gente... Él puede hablar también, ¿verdad? Claro. Cuando venden una... ¿Cómo es? Inocencio. Inocencio. Cuando venden una gente... Y... ¿Esa persona a dónde va? Ópera en su lugar. Nos llega a algún lugar que ellos quieran. Pero ¿cómo hace? ¿Qué hace ese tipo de personas? Pero no debe que llegue... O sea, que la persona se mantiene viva, entonces. Sí, eso lo mandan a buscar. Lo mandan a buscar. Lo mandan a buscar. Sí. Yo voy a buscar. Y cuando llegue, ellos van a explicar lo que va a hacer. ¿En serio? Claro. Lo entrenan para que lo que vaya a hacer. O sea, vamos a suponer... Una gente vende... Compraron una persona viva. Esa persona la vendieron. Esa persona la cogen. Vamos a suponer para... ¿Para qué tipo de trabajo? Cualquier trabajo. Oye, si sabía cosas, lo voy a mandar. Oye, si sabía... Donde quiera lo pueden mandar. Lo que sea. Lo que sea. Sí. Para cultivar, para cuidar, para cuidar. ¿Y qué tipo de...? Por ejemplo... ¿Cómo no se da cuenta que esa persona es un celeste? Así que le dicen, mi hija. Me dice un celeste. No es así. Porque babea mucho. Babea mucho. Y no quiere hablar. No quiere hablar. Porque se queda mudo. No quiere hablar contigo. No va a hablar contigo nunca. Al menos que tú no le das golpe. No le das golpe, ok. Va a gritar. Siempre lo tiene la cabeza. Aquí ha bajado. ¿La cabeza para abajo? Claro. Ha bajado, pero va viando mucho. Ha muerto. ¿Y ustedes? ¿Ya ustedes han visto esas personas? No, claro. Pero si yo estoy en esto. Ay, mi madre. Señores, vamos a darle un chequeado para que ustedes puedan ver. Ay, mi madre. Miren aquí. Este es el brujo blanco. Miren aquí. De aquí, del 7. De la virgencita. ¿Verdad? El brujo basín. El brujo blanco basín. ¿Verdad? Miren aquí, señores. Para que ustedes puedan ver. Blanco. Ok. El señor fuera de cámara me contaba que una vez de un trabajo que tú hiciste. O el espíritu, ¿verdad? Te subió el espíritu y lo mandaste a algo. ¿Él puede contarnos qué fue lo que sucedió? Nada. Cuéntanos, Inocencio. ¿Qué fue lo que pasó el día que tú no podías llevar el macuto? ¿Cómo fue? ¿Qué tipo de trabajo fue? La Habana es que yo no podía porque está muy pesada. Yo no sabía lo que tenía. Lo que tenía el tren. Yo no sabía el lugar. Que sabía lo que tenía adentro. Pero lo llevé como quiera. Ajá. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué tú tuviste que hacer para que ese macuto, lo que tenía adentro, podías llevarlo? ¿Dónde tú lo ibas a llevar? A un sitio, a un lugar. ¿En el cementerio era? No, no. Un río. Guau. ¿Y qué sucedió a partir de ahí? ¿Eh? ¿Qué sucedió a partir de ahí? ¿De ahí? No. ¿Tú viniste para tu casa normal? Para mi casa a coger. Ok. Y después que los guindes me suben, nada más que palo los guindes, porque el loa me explica lo que yo tengo que hacer. Ok, ok, ok. Y en algún momento, tú trabajando con el loa, con el espíritu, ¿no han pasado cosas grandes que tú dices, Dios mío, ese espíritu de verdad existe aquí? Porque tú sabes que muchas veces el cel en tu cabeza, mándase algo, y a veces se le pone difícil, como le pasó ahora con el macuto. ¿Tú tienes alguna historia que tú no puedas contar tanto de Haití como de aquí? Ah, sí, pero yo puedo contar alguna cosa, lo que yo han visto aquí. Cuéntanos, cuéntanos. Pero la vaina, una vez yo iba a conseguir que ese pringamosa, yo la encuentre con muchos diablos, la encuentre con caballo, con dos peritos, cada perita al lado, y sin cabeza. ¿Aquí? Aquí en Santo Domingo. Mira, de relajado, ¿en qué lugar? Claro, claro. ¿Y qué sucedió a partir de ahí? No, pero vengo acá y yo, porque yo tenía una vaina, y ahí yo me ponía a rezar, y después me subí el moño, y después bajé, y ahí me fui. ¿Te querían hacer daño, era? No, no me quería hacer daño, pero yo no sabía lo que, pero lo vi yo que era una cosa del diablo. Anda, el diablo. ¿Y cómo se le llama eso? ¿San Puel, Bisangó? Sampuel. O sea, aquí, aquí. Vendén, San Puel. ¿Aquí hay Vendén también? Aquí, oh, pero en la Romana es eso. Mira, de relajado. Lo que sí, de la Romana es eso, sí. Blanco, ¿tú puedes especificar lo que significa el Vendén? Tú sabes que mucha gente no sabe de eso. ¿Cómo te digo? Yo soy de la gente que yo no relajo con mis sueños. Sí. ¿Me entiendes? Hay gente que le gustan, porque yo te voy a decir algo también entre el Gaga, porque después de que hay en Haití, no sé, no sé aquí porque, ¿tú me entiendes? Allí en Haití, yo tengo mi padrato y tengo el abuelo mío. Eso es lo que tenía en Gaga. Yo no jodo, yo no jodo tanto con el Gaga, pero yo, yo, yo participo. ¿No te gusta el Gaga así? No, es que no me gusta, es que me relajo con mis sueños. Ah, ok. Porque en Haití cuando se habla de Gaga, el Gaga de día es gente, de noche. Yo siempre hago mucho con eso, yo. Todo el mundo. ¿Tú? Tocar los tambores, caña brava, todo el mundo es otra cosa, ¿me entiendes? Y la malaca también. Todo el mundo es otra cosa, de noche. ¿Y los Gaga? Los Gaga. Tú ves el Gaga, el San Puerto, el San Puerto, todo eso, yo, a mí no me gusta, para decirte, a mí no me gusta, pero tengo mi gente, tengo la familia que bregan con eso. Ok, ok. A mí no me gusta. Y yo también. Inocencio, pregunta que te hago a ti, manito. ¿Cómo funciona en la cosa de los Gaga? ¿Logada? Sí. Oh, vengo acá, y la reina, los mayores, y el dueño se va, y no le ponen uno a bailar, y uno le cae. También ahí, una vez me llevo más corto, también yo lo llevo por delante, y con la bandera. ¿Y qué pasó? No, bailando. Ok, ok. Entonces, tú no puedes explicar cómo es que funciona, cómo la gente se transforma, en qué momento, en qué hora, la persona empieza a transformarse. ¿Se puede? Bueno, eso a partir de las 12 de la noche. Las 12 de la noche. Ok. Sí. Ok, 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 ok. Entendí. Blanco, vamos contigo entonces, hermano, ya vamos a concentrarnos bien. Blanco, ¿cuáles son los tipos de trabajo que se hacen más aquí, en este lugar? Oh, bueno, amarres, cualquier gente que le pierda algo, viajes, preparar negocios. ¿A lo que vino? A lo que usted vino, si no se puede, te digo claro el pedazo que no. Si tú quieres arranque por otro lado. Que tú, si no es que tú vas a venir, y que, ah, mira, que yo puedo hacer esto. Tú no leas así. No. Ok. No te puedo decir, si el misterio no puede hacer una cosa, te dice que no, ya te puede. El altar no es aquí que estaba. Estaba yo en el kilómetro 7, por ahí. Ok. Pero hay gente que te voy a decir también, que tú, tú tocaste un tema, que se me dio decirte algo, de la asunta del cristiano. Han venido gente aquí. Y el misterio, hay cosas que le puede, que le hace, y ve que esa persona no pertenece a ese mundo. Dijo que usted pertenece a la iglesia, lo manda para la iglesia. ¿En serio? Claro que sí. Mucha gente. O sea, han venido cristianos aquí. claro. No es cristianos, han venido impíos. Impíos, igual que cualquier otro. Sí. Que no pertenece a ese mundo. Eso es lo que pasa, que no entiende el cristiano, que, que impíos, que no pertenece a este mundo. El misterio le dice, tú no perteneces al mundo, no andes buscando, que tú no vas a encontrar. Hay gente que persiste. Wow. Se ven una situación, creen que tiene. Se persiste, sí, y no le va. Por más que persiste. O sea, si viene un cristiano y te dice, ven, yo quiero, aunque te dé un millón, dos millones de pesos, tú no lo aceptas. No, no lo puedes hacer. Sí, un ejemplo. Si yo, si el misterio, dependiendo, si el misterio, ve que a esa persona se le puede trabajar, se le puede trabajar. Si no se puede, no. O sea, tú no pasas de que es sobre el misterio, de que como hacen muchos, de que, ah, que yo me voy a hacer montado porque el misterio no quiso, tú no. No puedo. Tú eres un hombre de reglamento. No puedo, porque cuando el misterio me sube, él utiliza este brazo. Entonces, este brazo, hasta el que él utiliza, yo no lo puedo utilizar porque después que sube, todo lo que me pone, yo no puedo porque hay más gente que viene aquí ya, un cliente manda a otro. Ah, no, yo lo vi con tal cosa. Y cuando el otro viene, no, yo no lo vi con él. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Exacto. ¿Y qué espíritu? ¿Cómo se llama el espíritu? De Shuké. ¿De Shuké? Sí, de él, pero con que de cambio. Ok. Cuando tú dices que él utiliza ese brazo, ¿cómo así? Todo esto va en los brazos. Sí. Señora, miren aquí. Claro. En la cuidad. Todo eso. Brazo entero. Todo eso. ¿Sério? Sí. ¿Sí? Todo eso. Claro. Wow. Blanco, ¿y cuánto es el tiempo que más tú duras montado? ¿Se puede saber? Depende, ¿por qué? Depende, ¿cómo te digo? Yo no, no puedo durar el día entero. Te voy a decir algo, el brujo no puede durar el día entero montado. No lo puedo, depende del diablo, que es el misterio que tú trabajas también. Sí. Yo no lo puedo soportar. Sube, puede durar tres, cuatro, cinco, seis horas. Ok. Después baja, me doy un descanso, vuelvo y subo otra vez. O sea, que no es como mucho, que el espíritu le dura a veces hasta seis horas trabajando corrido. No, el espíritu no dura mucho tiempo en la cabeza de la gente. El espíritu no puede durar tanto en la cabeza de la gente. ¿Y quién eres tú para tú soportarlo? Si es un espíritu, que si eres tú que estás trabajando, tú puedes durar hasta diez días trabajando. Claro. Pero si un espíritu que está trabajando, usted no puede pasar más de tres, cuatro horas. Eso es una carga fuerte. Con un espíritu arriba. Arriba no. Pero hay mucha gente que duran hasta seis horas montado. No, yo no puedo. El que puede, que ya que lo haga, pero yo no puedo. Ok. ¿Y ese espíritu de su qué? ¿Es un ser comprado o un ser de la familia? No, es un ser comprado. Entonces, cuando yo lo fui a comprar, entonces, se me cumplió el tiempo. El tiempo de yo entregarlo y él no quiso ir, yo me quedé con él. Wow. Se acostumbró a ti. Se acostumbró a mí. Y se quedó aquí. ¿Y cuáles son los reglamentos para una persona ir a comprar un espíritu? Por ejemplo, yo vengo aquí y te digo, Blanco, yo quiero que tú me ayudes a comprar un espíritu. ¿Qué yo tengo que hacer? Te voy a decir algo. Hay gente que quiere enforcer el bingo. El bingo no se esforza. Si tú no calificas para eso, aunque tú compras un espíritu, lo que te va a hacer daño. Te va a hacer daño. Tú vas a durar poco. Porque tú tienes que tener lo dulce para que te dé un soporte. Porque lo dulce que te dé un soporte que puede evitar. Oye, para que tú veas, lo dulce que puede evitar, lo que dicen los blancos, que lo blanco es que evita. La magia blanca que dice la gente. Que si la magia blanca evita que ese diablo te haga daño. Ajá. Ok. Señores, estamos en vivo. Si tú puedes, exacto. Ok, sigue no explicando. O sea, que lo que no permite, ya para que. Que ese diablo te haga daño. Para que las personas puedan entender, vamos a decir como, la fuic. Sí, la fuic guinés. Los guinés son los que permiten que te protegen los seres de familia para que no puedan. Que no puedan permitir que el tiempo que la fuic guinés quiere que tú dures. Sí. Te lo permite. Ok. Ya que yo, vos que tú eres un gang que tienes mucha sapiencia, nosotros debemos cultivar para que tú le muestres al público, le enseñes. Blanco, una pregunta. ¿Por qué razón una persona como ustedes, por ejemplo, cuando tú recibes el llamado espiritual, quienes te lo dan son los guinés, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se busca más fuerza? Se busca más fuerza porque, como te digo, a veces. O sea, compran espíritu para que se me... Compramos espíritu porque hay gente, hay gente que no tienen paciencia. ¿Entiendes? El guinés es lento. Por eso hay una canción que dice, entonces eso va al paso. ¿Entiendes? Eso va al paso. Tú vas acá trabajando pero te cumple, pero cuando te cumple, es por la eternidad. Sí, el guinés sí. El guinés por la eternidad. Porque el trabajo lento, pero lo hace bien. Lo hace bien. Coge su tiempo y toma su tiempo. Entonces, hay gente que viene desesperada, uno no quiere pasar vergüenza con la gente también. Sí. Uno y uno también, uno quiere progresar también. Por más que el otro quiera progresar, uno quiere progresar de poder. ¿Entiendes? Tener poder, sí. Tener poder y echarse adelante. Entonces, uno va y uno... Wow. Excelente, mano. Porque como este, como yo, como este lado, este lado no me pertenece. ¿Y ese lado no te pertenece? No, no. Ese lado, cuando llega un tiempo, se me paraliza como la gente que le dan, como dicen la verdad. ¿Trombosis? Trombosis. Sí. Llevo un tiempo, si este lado, eso fue mi contrato. ¿Y qué tiempo dura así con el lado tumbado, manito? ¿Cómo te digo? Todavía no me ha tumbado. Sí. Pero cuando él decida tumbarlo, lo va a tumbar, porque eso fue el contrato que fue firmé. Wow. O sea, que tú filmaste para que... Este lado no es mío, porque imagínate, ¿qué puedo hacer? Yo como quiera, yo me muero, yo se pudre allí. Si yo me muero, yo para que se mire, como quiera, me voy a perder. O voy por ahí, me choque, como quiera, se perdió. Entonces, que se pierden algo que valga la pena. Wow, en serio, blanco. Entonces, ok, entonces, ¿no te importa que tumbas, que te tumbes? No me importa. No tiene que quitar la hora. ¿Ya? O sea, tú eres de los honganes que sabe el día y la hora que se va a morir. No es que sabe el día y la hora que me voy a morir, ¿qué lo sabe allá arriba? Y este. Yo, papá Dios. Y los espíritus. Y los espíritus. Yo no sé el día que me voy a morir. Cuando él decida, ok. O sea, es una falacia, sí, te escucho, manito, te escucho. Es una falacia de los honganes que dice, no, yo sé el día y la hora que me voy a morir. Bueno, como te digo, por más que tú te sepas la oración del calme, el diablo, tú no sabes la hora porque tú estás agonizando. Es otro que tiene que venir. ¿No entiendes? Sí. Es otro que tiene que venir para que tú no sabes la hora porque cuando tú estás agonizando ¿Qué vas a saber? ¿Qué es lo que tú vas a saber? ¿Tú vas a saber la hora que tú vas a morir? Ay, mi madre. ¿Tú no vas a saber la hora? Es una chila chila. mi madre. Realmente, tú puedes estar durando dos días en un hospital o en un asillo o en una cama agonizando y tú no sabes la hora porque tú ya tú una gente agonizando ¿Qué sabes? ¿Tú ves la hora? No. ¿Tú la estás viendo? No, no. ¿Tú sabes lo que está pasando? Nadie sabe el día es la hora que se va a morir. Entonces es una falacia de los brujos. Oye, había brujos que tenían compromiso. Yo ya conocí unos cuantos que cuando ok, igual que cualquier otro diablo que tú compres. Hay diablos que yo conocí un hombre que ya han difunto ¿Sonson? ¿Sonson? No, no, no me pasa nada. Son, son, estoy en el día aquí. Sí, espérate, me voy a ponerlo en vibrador. Sí, entonces, entonces, ese hombre ese hombre antes de morir se repartió todo su bien y antes de todo el día, la semana antes de morir el misterio subió y dijo este de este de este de este de este y compró la caja y se lo dejó ahí. Diablo. Y hay diablo también que si estoy fiestando en Haití se puede morir mi mamá se puede morir quien sea. Si la fiesta está ahí es lo que tengo el contrato con el que tengo el contrato. Si la fiesta está en pie la caja puede estar ahí y dale para allá. No puede pararte. No puedo pararte. Pues, puede padecir tú puedes un es un hijo mío para decirte. Si la fiesta está. Tiene que seguir. Tengo que seguir obligado. Llorar muerto pero con la fiesta ahí. ¿Y cómo lo voy a llorar montado? Anda al día. Él no permite eso. Ya después ya después que se me va y yo tengo que sentarme a llorar que sigo aquí. Anda al día. Y el hombre no debe de estar llorando porque como que la muerte como que la muerte existe. Algo quiere decir si no existiera. Sí. Por algo que. Blanco, yo veo que tú eres un hombre muy coherente. O sea, si te muere una persona ¿tú no llorarías? Claro que me va a doler. No puedo llorar. Sí. Tú entiendes. Pero yo te digo que a mí si yo me muero si yo me muero hoy en día no quiero que nadie me llore que cojan tambús y fietes. Y fietes. Y fietes. 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 Pero como que hay gente que va a llorar. Fietes. 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 debajo del agua hay gente que que tienen espíritu que tienen que como simbí. Sí. Sí. Si tú tienes un simbí el día que te vaya a morir hay gente que se aparece y se va. Entiendo. Y también si tú tienes el simbí que yo tengo gente que tiene el simbí que tiene metlita son dos que que debajo del agua metlita y simbí. Ajá. Yo no sé si tú escuchas hablar de Alejandro de San Pedro de Haití. Sí. Yo creo que yo lo escuché. Es el único que yo he sabido en este mundo que puede ahora mismo está fietando y se mete debajo del agua cuando el mundo lo ve con todo su sol. No, no. No puede ser mismo. ¡Uy, muchachones! Estamos en una entrevista. Ven aquí. Ya que estamos hablando de los simbí. Yo te lo enseño quién es. Ok, enséñamelo. Ya que estamos hablando de los simbí y de las cosas Blanco está explicando dando unas declaraciones que la única persona que él conoce hasta ahora en el mundo que tiene a simbí y se mete debajo del agua es una persona que se llama Alejandro. Él no lo va a enseñar. Alejandro de San Pedro. De San Pedro pero desde Haití. Sí, sí, San Pedro. Ok. ¿Eso pertenece al norte, al sur, de qué parte de... De Prato-Santreal. Ok. ¿Puedo mover? Pero hay un brujo de Atomayor que dice que él dura siete días en el agua. ¿Ese señor? Sí, este señor. Oh, pero yo lo he visto contigo. Sí. El único en esta tierra. Yo no lo hago. Otro yo no lo he visto. Señores, miren aquí, Alejandro. Este señor, mírenlo aquí. El único. El único. Que eso no hay que decir. Que usted quiere ir con tu casa para... Yo te doy el permiso de ir con él. Yo te doy el permiso. ¿Cómo funciona eso? ¿Eh? ¿Cómo él hace eso? Metletán se llama el Metletán. Letán. Se sienta con su sillita como tú me vas a dar ahí y le está... Y así como de estar viejo. Él casi no camina pero cuando está montado camina más que tú. ¿Entiendes? Cuando llega y está montado y ahí él tiene un lagón le dicen... Una laguna. Una laguna. En esa laguna donde está ese Metletán donde está esa agua se sube y eso no es que historia mía que todo el mundo es que el haitiano que tú conozcas tú lo vas a decir. Él se sube él le sube Metletán y se mete y dura hora y hora. Perdido ahí. Y cuando sube sube con un plato de arroz blanco con los pies cruzados con la sillita así. ¿Cómo? Alejandro. ¿Eh? ¡Wow! Oye, mira. ¿Tú puedes dar la cara? ¿Para que tú le des? ¿Tú puedes dar la cara? Sí, me da el permiso. Bueno, pues también. Este es un brujo. Dale, brother. Este es al patricer. Dale, manito. Cuéntanos. Sí, Alejandro. ¿Alguna historia que tú nos puedas contar que tú viviste de Alejandro? Sí. Bueno, ya en este medio dos veces, Alejandro. Cuéntanos, siéntate. ¿Siempre? Sí, yo voy a sentar ahora. Yo me voy a sentar. ¿Puedes? Sí, sí, está bien. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bendiciones. Yo te conozco por los medios. Oh, hermano, gracias. Mi nombre es Rafael, mi actividad. Soy caballero de Ovatala. Wow. 24 de septiembre. Sí. Con toda la humildad a la religión, mi respeto y mi saludo a todos. Saludo, hermano. Estamos para servir a la religión. Gracias. Con la humildad más grande que se pueda, que dio el padre para los servidores que somos nosotros. Ajá. Sí, yo fui a Alejandro y soy un fiel servidor prácticamente de donde Alejandro Yang. Sí. Él vive en San Pedro de Haití. Ajá. El compañero blanco me llevó también una vez. Y Andi Alejandro, Alejandro en primer lugar, él te consulta con las cartas, también él es tarotista. Sí, ok. Y don Alejandro, ¿Trabaja hasta la fecha? Sí, él trabaja hasta la fecha, sí, trabaja hasta la fecha. Don Alejandro vomite una piedra de la boca. Ah, eso es otra cosa. La tiene alojada en la frente, te agarra el brazo, cuando hay un problema muy grande. Dame un plazo. Entonces, cuando él vomite la piedra, entonces él te da la piedra en una ponchera blanca, la calienta con alcohol y manda a uno a un cafú para calentarse y después lo manda donde buscó. Pero Alejandro también tiene una parte, un charco de agua donde es una caña brava, donde está rodeado de caña brava y ahí él desciende al agua. Eso sí es cierto. Alejandro es un gán que prepara caballos de misterio, haitianos, dominicanos, van de todas las partes de Haití, también de Santo Domingo, de varios países del mundo. Tiene varias personas que lo atienden, es una persona muy disciplinada, te enseña la religión, la religión, porque la religión haitiana y dominicano como quiere la religión, San Miguel en Haití, San Miguel aquí, es lo mismo, todo. Granboa, Criminelo, Fegay, etcétera. Siempre no van de los hermanos haitianos porque te dan refuerzo, tienen cierto conocimiento de la parte vudú, la cual nosotros los dominicanos a veces carecemos de esa capacidad, entonces cuando nosotros queremos tener una trayectoria en la religión y en la elevación espiritual para acercarse más al conocimiento, nosotros vamos donde cierto caballo de misterio en Haití que tienen cierto conocimiento, pero lo más importante es que uno llegue a donde los maestros que son humildes y te enseñan la humildad, el conocimiento y la unidad, el criterio de la religión. El concepto de la religión, yo le aconsejo a todos los caballos de misterio que primero conozcan el principio de las cosas desde África hasta Río Nilo, hasta el surgimiento de las Antillas, hasta conocer las simetrías, el surgimiento de la energía también en Santo Domingo donde viene la simetría del sur, va caminando hacia del sur, va a las cordilleras, va cayendo la romana y güey, el ceibo que es donde cae la simetría espiritual, ¿sabes? Entonces, hay muchas personas que a veces hablamos y decimos cosas, está bien, tenemos un conocimiento hasta San Miguel, tenemos un conocimiento hasta Santiago, pero a veces no tenemos un conocimiento de lo que realmente estamos, lo que realmente nosotros queremos proyectar como caballo de misterio, como los que somos, el surgimiento de lo que somos, hay mucha gente que no sabemos lo que somos, montamos un misterio, trabajamos un misterio, hacemos muchas cosas buenas, pero en el fondo no morimos y no sabemos nada, exactamente, exactamente, ¿Ande Alejandro? ¿Tú oí tú un humano vomita una cosa de ese tamaño? No, y después vuelve y se la traga, se la traga, si, Alejandro, y él no tiene la pelota ahí, si, se la traga, en la frente, cuando lo salta, no se le sale, se baja la pelota, cuando vuelve y la sube, sube la pelota, Alejandro lo hace, él lo hace, todo eso que tú tienes que ver, todos los míos, todos los grupos míos son ancianos, de viejo, gente que eso, Dios mío, por eso yo, todos los grupos míos, hermano, muchas gracias, gracias, nosotros iremos personalmente, tiene muchas sapiencias, hermano, muchas gracias, muchas gracias, un placer, gracias, placer, hermano, bro, entonces, wow, pero yo quedé sorprendido, o sea, Alejandro, esa piedra te la dio él, él la vomita, la tiene por dentro, por dentro, y él, y él también, cuando va, te va a consultar, también te consulta, te pide el nombre de un muerto de tu familia, y él, a través de él, ahí él hablando, ahí él te, los muertos, el muerto que tú le diste el nombre, te va diciendo, más de los muertos que tú tienes, que están enterrados, con nombre y apellido, ¿cuánta gente tiene en tu casa? Sí, claro, no, pues yo, pues yo te digo, yo te llevo, yo voy ahí contigo, tú tienes que ir, tú tienes que ir, tú tienes que ir, así mismo en cámara, tú lo puedes hacer, yo voy a ver, lo que yo haga está bien ahí, yo le voy a decir a él, que haga esto, que haga esto, que él lo va a hacer, él va a tomar la confianza, solamente hay que hacer antes que llegue la Semana Santa, porque de que llego la Semana Santa, no trabaja, pero no se puede ir después de Semana Santa, después también, no, vamos a ir después de Dios mediante, porque yo tengo que llegar a Estados Unidos, entonces cuando yo venga de allá para acá, nosotros vamos a ir, brother, wow, yo quedé impresionante, entonces yo veo en toda tu fiesta él está ahí trabajando contigo, siempre él está ahí conmigo, todo, todo, todo el tiempo él está ahí conmigo, todo lo que voy a hacer, voy para mi campo, a joder con la suite guine, él se va, él se va conmigo, usted no se ve arriba una vaina de plátano, no sé si tú lo ves, siempre él está conmigo, un pie pesado, un pie jugando, tú estás en todo, todo, todo el completo que tengo en Haití, tú tienes tu respeto en Haití hermano, no en Haití yo tengo mi respeto, eso gracias a Dios y la visión también, porque eso hay que decir, si, yo quería que tú especificaras, en la primera entrevista tú dijiste que tú no hacías fiesta aquí, me gustaría que tú explicara nuevamente por qué tú no hacías fiesta aquí, para que la gente, también te quiero hacer otra pregunta también, por qué yo te invité para la fiesta que tú no fuiste, ok, tú me invitaste para la fiesta, yo no fui, tú sabes por qué, una, yo tenía compromiso y dos, recuerda, yo estaba fuera del país, yo estaba en Puerto Rico, cuando, cuando, porque no se hace aquí, la fiesta no sé por qué, esto ahora mismo, ahora mismo, ya se está convirtiendo en habitación, entiendes, si, habitación, en la raíz, donde está la raíz, ya para mis hijos, ya esto es una raíz, ok, entiendes, entonces, ya yo tengo todos los ansiedos, todos los vistos, fueron allá, allá que hacían todo, yo no puedo hacerlo fuera, ahora cuando ya, los guine me dan permiso, la fuga me da permiso, que la pueda hacer aquí, por eso tú tienes que ver, yo tengo animales ahí, si, vamos para allá, yo tengo animales, yo tengo animales comprados, y tengo por ahí, por la calle también, eso tú te lo llevas a Haití, no, yo lo tengo aquí, por si acaso, ok, que vaya, a necesitarlo, a necesitarlo, que diga, que va a aceptar la fiesta, o sea así, ok, ok hermano, ok, otra pregunta, Blanco, una pregunta que te quería hacer, a raíz de que estamos aquí, en Alto Mayor, y tú perteneces a esta ciudad, de aquí de Alto Mayor, y tú conoces mucho, un gane, en una entrevista, realizada por mí, por mi persona, que yo fui a la casa, de un señor, que le dicen, el rey Ramírez, él dijo en la entrevista, que él, que él duraba siete días, debajo del agua, hablando con los simbis, él también tiene, una culebra de tres cabezas, él tiene un espíritu, que le llaman Lilith, tiene otro espíritu, que le llaman el rey Gael, y trabaja con el rey Salomón, tú entiendes, que él como un gane, tú lo conoces a él, como no lo va a conocer, yo soy de aquí de Alto Mayor, y el inicio de él, vino de mi raíz, ¿cómo así que vino de tu raíz? ¿cómo que vino de mi raíz? él y yo que trabajamos juntos, que donde, donde, él es que me traducía, a mí, trabajando, o sea, él sabía hablar español, y tú no, el misterio, es que no hable español, aún todavía no hable español, ok, él te traducía a ti, claro, ok, y entonces, ¿qué tú opinas de eso? porque también, en una entrevista, aunque tú no quieras hablar de eso, él en un momento, dijo que, que como que, insinuando, que él era más fuerte que tú, ya que tú dices que tú trabajabas con él, ahora estoy entendiendo, que tú, yo trabajaba con él, que él, él trabajaba contigo, él era tu trabajador, mi, 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 mi traductor, él, él era tu plaza, ¿cómo que dices? mi plaza, claro, ajá, porque de su raíz, que no lo puede, por más que él lo puede negar, ni su padre, de parte de su padre, su mamá, de quien sea, sus hermanos, todo el mundo lo sabe, es una cosa que, que no es una cosa que estoy diciendo de más, y no me importa lo que él vaya dicho por ahí, porque yo no me meto en la vida de nadie, de ningún brujo, ni de él, ni de otro, de nadie, ok, pero lo que él diga, hay a quien, pero, si vino de mi inicio, si, yo no creo que puede ver, algo más allá que yo, exacto, ¿cómo? ¿cómo que te puedo decir? lo que él, lo que él tiene, yo no sé, si lo consiguió por ahí, lo consiguió, pero estando conmigo, no lo tenía, no lo tenía, o sea, tú entiendes que él, entonces, después de Alejandro, que se mete y dura siete horas, oye, hermanito, yo, el único que yo sé, yo lo he visto con mis ojos, eso no es decir que yo te lo voy a decir, yo te hostituo que yo te llevo con tu cámara, y él mismo, yo le he sido el permiso, él me lo va a dar, porque el dolor de que yo llegue ahí, lo que Dios diga, eso basta, yo soy de la gente tan agradecido, miren, yo inicia a trabajar, ¿qué significa ese palo? ese palo significa muchas cosas para mí, ajá, significa, como la República Dominicana, para mí eso es la República Dominicana que tengo en la mano, wow, porque la razón que, la República Dominicana yo, que, que me ha dado, mucha oportunidad, y tengo los, tengo un par de hijos también, con Dominicana también, entonces, yo estoy muy agradecido a la República Dominicana, de todo, ¿alguno que dicen que hay malos? no, para mí todos son buenos, todos son buenos, para mí son todos son buenos, entonces, yo estoy tan agradecido con ese palo, igual que la República Dominicana, porque ese, cuando yo vine aquí en este país, cuando yo vine a trabajar aquí en Loatillo, que todo el mundo lo sabe, que al inicio, todo el mundo, todo el mundo, de Loatillo tú vas y haz una encuesta, todo el mundo te va a decir, entonces, ese palo, yo no tenía nada. Blanco, alguna historia que tú no quieras contar ya, para finalizar la entrevista, alguna historia que tú tengas, de algo que tú recuerdes, que tú viviste, y tú entiendas que, deba, deba contarnos, para nosotros finalizar esta, super mega entrevista. la historia que yo viví, y que andaba con este muchacho, con este muchacho. ¿Podemos presentarlo? puedo. ¿Tú puedes salir en cámara? ¿Ocaso tiene acá más? Sí, ok. yo andaba con eso, yo tenía una runa blanca, yo me acuerdo, yo vine de cobro un dinero, un cliente, me había mandado de fuera del país, y fui a buscar ese dinero, y este muchacho me dijo, acuérdate que el ministerio dijo, que hay 100 mil pesos ese dinero, que tú vayas a repartir para ti, a la gente que está en elante, tú sabes, el sodo, la gente que tú, sodo un vale, para que tú empiezas a repartir a la gente, por Dios bueno, y él me dice también, de la fiesta, acuérdate que es una fiesta, este año la fiesta no va, ahora la fiesta mía, que voy para la discoteca, ahora voy a ver, y en los cinco, oye, ni cinco, ni seis minutos, ni un minuto, pasó, yo tenía, yo tenía un aleto, el primero del seriously, y el primero de las personas, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!